En el proceso judicial que enfrenta Nadine Heredia, el Poder Judicial ordenó 18 meses de impedimento de salida del país para Rocío Calderón, amiga de la exprimerada. Calderón Binatea es procesada por el delito de lavado de activos. El pedido de la Fiscalía fue hecho luego de la intención de Rocío Calderón de viajar a Estados Unidos, pedido que informó al juzgado. Calderón comunicó que viajaría hoy lunes 7 hasta el 17 de octubre para asistir a un matrimonio, según informa el Diario del Comercio. Gracias por ver el video.